La Infantería de Marina Colombiana, en articulación con la Policía Nacional, incautó en el municipio de Tumaco cuatro escopetas, tres pistolas y 150 cartuchos de diverso calibre, asimismo equipos de comunicación satelital, en operaciones de riesgo y control donde también participó el CTI de la Fiscalía, realizadas en todo el departamento de Nariño. Además, se halló abundante material de guerra como explosivos, elementos de comunicación que al parecer pertenecían a un grupo de crimen organizado al servicio del narcotráfico, que sirve de apoyo a la columna Daniel Aldana, de las FARC, que opera en zona rural y urbana de este municipio, grupo al que además se le atribuyen varios atentados de la última época en contra de la fuerza pública y la población civil.